hola hola cómo están cómo se encuentran cómo están en este día maravilloso bienvenidos hola a todos cómo están hoy vamos a ver los cinco mitos que tienen todos los criadores de pollo y que hoy vamos a salir de esos mitos de una vez por todas cómo están gracias por estar ahí conectados escriban en los comentarios de dónde me están viendo y vamos a mirar hoy vamos a esperar que se conecten todos los amigos de facebook como están en facebook bienvenidos sigan sigan adelante ya vamos a empezar con los cinco mitos que todos los creadores de pollos de engorde tenemos y son muy frecuentes listo y el primero de ellos es fácilmente no olviden tomar lápiz y papel porque esta información no la consiguen en otros canales así que comencemos para los que son nuevos en el canal y hasta ahora me están viendo les recuerdo que yo soy es ney de ribera soy ingeniero pecuario y estaré con ustedes regalándoles esta valiosa información de los cinco mitos que todos los creadores tenemos y el primero de ellos es el cloro dicen que el cloro mata a los pollos es en serio esto puede pasar quien cree que este mito sea verdad quien dice es que en los comentarios si el cloro mata a los pollos y es que vamos a salir de una vez por todas de ese mito y no es verdad el cloro no mata a los pollos se ha demostrado científicamente que el cloro es para eliminar bacterias como la de coli y la salmonela bacterias que le provocan diarrea a los pollos esa diarrea es la que enferma a los pollos y si los mata si usted no trata a los pollos con cloro los pollos se le van a enfermar y se le van a morir por eso es que usted debe quitarse la cabeza que el cloro mata a los pollos el cloro no mata a ninguno de los a ningún pollo y lo utilizar de la manera más correcta al 91 por ciento utilicemos un cloro que es apto para apoyos de engorde el cloro que es para ropa que es para limpiar verduras ese cloro tiene muy baja concentración sí y eso es lo que va a matar los pollos ese es el primer mito el cloro no mata los pollos lo que hace es que los previene de enfermedades como la ecoli la salmonel salmonellosis el segundo mito en el que todos hemos caído y que muchas personas caen es que es levantar los comederos para que crezcan más los pollos es que se cree o se desconoce que es que dicen que los pollos más que todo si yo levanto los comederos a una altura que él él estire estire la cabeza el cielo pechuga estire ese cuello eso hace que ellos crezcan que crezcan crezcan bastante y quien cree que los que esto es verdad que si yo levanto los comederos los pollos van a crecer más y es que yo no quiero que los pollos crezcan lo que yo quiero es que engorden y que tengan un buen peso esto ya debemos dejarlo a un lado los pollos no van a crecer por más alto que tengan los comederos es que no es verdad si yo levanto los comederos él no va a comer y si no come pues no va a engordar entonces este también es otro de los mitos que se comete muy frecuente no levanten los comederos manténgalo a la altura del pecho la altura de la pechuga siempre van los comederos de forma de que ellos puedan comer los que están en facebook están viendo y saben que eso no es verdad no levanten los comederos siempre a la altura de la pechuga entendido con qué fin pues con el fin de que ellos puedan comer y pueda tomar agua rápidamente entonces mantengan los comederos a la altura de la pechuga listo el tercer mito que cometen muchos y que muchos han caído en eso es dejar la luz prendida todo el día este sí yo sé que hay muchas personas que lo cometen quien comete este error dejar la luz prendida toda la noche con el fin de que el pollo esté comiendo todo el tiempo es que también se cree que si el pollo tiene luz él come pero no es así que se ha comprobado y se ha visto que si yo tengo luz también encuentro pollo que está echado entonces dejemos a los pollos que descansen hay que darle un periodo de luz adecuado es decir en el día 15 en el día 20 ya debo tener bajas o apagadas las bombillas a las 10 de la noche ya no deben haber bombillas prendidas a las 10 de la noche ahorremos energía y ahorremos el bolsillo no cometamos ese error apaguemos la luz a las 10 de la noche y las prendemos a las 5 de la mañana si es muy frecuente ver que de galpón a las 10 a las 11 a las 12 a la 1 a las 3 de la mañana todavía hay luces prendidas con el fin de que o con la creencia de que el pollo ahí está comiendo y está engordando y no es así yo apago la luz a las 10 de la noche y de 10 a 5 de la mañana él está descansando está tomando agua está haciendo su necesidad fisiológica se está defecando si con ese ánimo es que él se puede recuperar así es como él descansa para el otro día estar activo y poder comer si yo tengo la luz prendida todo el tiempo el pollo me va a dormir o me va a descansar a las 11 de la mañana a las 12 a la 1 cuando es que necesitamos que ellos estén comiendo por eso debemos quitarnos de la cabeza ese otro error o ese otro mito no hay que dejar las luces prendidas toda la noche no dejen las luces prendidas toda la noche por favor cuarto mito que muchas personas yo sé que sí y los que están conectados saben que si lo están cometiendo el cuarto error o cuatro mito el cuarto mito que cometemos bastante es llenar los comederos todo el tiempo llenar los comederos de a los llenos todo el día con el fin o con la creencia y que si yo lleno los comederos el pollo a engordar y engorda más rápido y esto tampoco es así lo que hago es tener más camas húmedas más heces líquidas más olor amoníaco más moscas más enfermedades respiratorias y bajas ganancias de peso los pollos no es que llenarles los comederos y dejárselos llenos todo el tiempo este es un error que yo sé que hay muchas personas que lo están cometiendo y no hay que hacer así hay que manejar una dieta una tabla alimenticia la tabla que hemos estado promocionando y hemos estado regalando en todos los vídeos dice en el día 8 el pollito se come tantos gramos es una dieta mañana y tarde a las seis de la mañana alimento y a las cinco de la tarde alimento no más y ingeniero es que los pollos van a aguantar hambre a las 12 a la una no no van a aguantar hambre ellos ya comieron lo que debían comer y están realizando un metabolismo están digerir están haciendo digestión de ese alimento ingeniero es que los pollos están no comen a las 11 de la noche a las 12 no no comen en la noche si yo he hecho a las cinco de la tarde ellos ya no comen en la noche si ellos comen lo que deben comer y lo que comen lo van a asimilar y lo van a convertir en proteína y en carne hay que quitarnos de la cabeza que si lleno los comederos ellos van a crecer no si llenas los comederos voy a tener muchas heces líquidas y eso va a tener muchas enfermedades que va a derivar de mucha enfermedad y quinto mito ya para ir finalizando y para responderle a todas las preguntas que tiene el quinto el quinto mito y que muchas personas están cayendo en ese quinto mito es muy fácil es muy fácil ese mito quien no sé que hay varias personas que lo han estado cometiendo y el quinto mito es prácticamente tapar los pollos porque les da frío los pollos a los 15 días a los 18 días taparlos porque les da frío como voy a dejar los pollos sin cortina y les da frío dicen los pollos ya hay que dejarlos sin cortinas a partir del día 15 en clima cálido en clima frío a partir del día 21 el día 20 ya deben estar sin cortinas deben estar destapados pero es que nos persiones personificamos y creemos que el pollo tiene frío como nosotros no él ya puede termorregular ella puede graduar la temperatura no hay que taparlos en las noches no tapen los pollos en las noches porque le a ellos dan frío no a partir del día 15 a partir del día 18 ya los pollos deben estar sin cortina deben estar ventilando se deben estar con el aire de la madrugada en la noche no hay que subir las cortinas entendido gracias por estar ahí gracias por verme gracias por entender estos cinco mitos y que eso no les pase más nunca llegamos por la segunda parte la tercera parte porque hay más mitos aún falta desmitificar salir de ese encierro de mitos que nosotros tenemos no hay que persona como consejo no hay que creernos pollos no nosotros no somos pollos que el pollo no puede tomar agua con cloro porque le hace daño porque si a mí me hace daño al pollo le hace daño sí como conclusión que el pollo hay que hay que tenerlos comeros arriba porque si ellos comen alto entonces van a crecer no que hay que dejar la luz prendida todo el tiempo para que ellos estén comiendo no que hay que llenarles los comederos hasta el tope porque ellos coman y coman y engordan rápido no y hay que tapar los pollos porque le dan frío no salgamos de esos mitos listo gracias por estar ahí gracias por vernos y vamos a responder las preguntas de las personas que tienen cualquier tipo de pregunta estamos respondiendo recuerden que esto es una asesoría general a lo que yo les regalo hoy estuve con un cliente con william que estuvo conmigo en una asesoría personalizada hoy estuvimos con una asesoría personalizada de una hora de recuerdo para los que quieren asesorarse conmigo y quiere que yo los guíe en su producción les recuerdo dos horas valen 25 dólares asesoría personalizada estamos hablando de que usted no usted está conmigo una hora donde yo les explico todo lo que necesitan saber para que usted tenga las mejores las mejores ganancias entonces les recuerdo dos horas valen 25 dólares solo dos o las dos horas y ahí vamos a aprender bastante si quieren hacer esta asesoría personalizada anoten este número el número es 3 14 27 17 3 25 ese es el número de asesorías personalizadas los que están en facebook les voy a dejar por acá en los comentarios el número de la asesoría personalizada a los que quieren pagar 25 dólares dos horas puede ser una hora hoy una hora mañana puede ser una hora hoy una hora el sábado una hora hoy una hora el domingo cualquier momento podemos hacer las dos horas ahí les dejo el número a los que están en en facebook y a los que están aquí en youtube les dejo el número de la asesoría personalizada el indicativo es más 57 sí saludos a los que están llegando llegando bendiciones a todos prósperos que tengan un excelente excelente día hoy hoy ha estado muy genial gracias por estar ahí entonces recuerdo asesoría personalizada los que quieren estar conmigo dos horas 25 dólares lo pueden hacer por western unión los que están en cualquier lugar del país en cualquier lugar del mundo lo pueden hacer esos esos giros y con mucho gusto yo los voy a asesorar personalizados hoy estuve con un compañero estuvimos personalizados ayer estuve con otro compañero personalizado y y para lo in y estuvimos hablando mucho sobre la producción y que él esté prácticamente haciendo las cosas bien les recuerdo este estos vídeos están patrocinados por los ingenieros consultoría de comercialización ya estamos haciendo envíos estamos haciendo envíos a todas las partes del país en colombia para que ustedes hagan sus 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 pedidos estamos enviando ácidos propión y cos estamos enviando lámparas infrarrojas estamos enviando comeros bebés comederos grandes bebederos papel kraft respirox bromexina todo lo que ustedes necesitan para su producción entonces hagan sus pedidos al siguiente número para los que quieran hacer pedidos estamos a nivel de colombia haciendo envíos ya estamos enviando ácidos propiónicos para montería estamos enviando para cartagena home baby estamos enviando para lima para medellín estamos enviando para antioquia ya el lunes salen los próximos pedidos entonces estoy recogiendo los pedidos para que ustedes hagan hagan sus 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 pedidos listo eso eso es eso es lo que les tengo para decirlos antes de responderle a todas sus preguntas ya saben la asesoría personalizada en cócuta también hacemos envíos estamos en cúcuta haciendo envíos de todos los que ustedes necesitan para que su producción sea al máximo ya les muestro listo en estas épocas de calor en estas oleadas de calor que tenemos y recomiendo que en electrolitos denle a sus pollos electrolitos para que no se les infarten en estas épocas de calor del en like al vídeo suscríbanse comenten y vamos a responder a todas las preguntas que tienen el día de hoy estas son las rutas que manejamos estamos enviando a santander norte santander estamos enviando a césar a boyacá estamos enviando a medellín a cucuta pamplona bucaramanga los que están en bucaramanga lo que está en ocaña huachica lo que están en barranca en barranca también estamos haciendo esos envíos que estamos enviando tolva babies ácidos propiónico respirox anorex complemil los que tienen altas temperaturas les recomiendo que coloquen ventiladores coloquen ventiladores vamos a responder a todos sus preguntas ya vamos a empezar por acá y esto para donde tenemos para cúcuta medellín chitagán lo que está en chitagán pamplona lo que están en pamplona vamos a ser envíos vamos a llegar llevarles a todos envíos les voy a dejar también el número de para que hagan los pedidos los que quieran hacer pedidos y quiere que les envíe cualquier tipo de material les voy a dejar el número también en la caja de los comentarios vamos a responder a las preguntas de todos ustedes que hay muchas y son muy importantes para mí empezar a responderles los que están en facebook por favor hagan sus preguntas que también ya voy a responder a todos gracias por sus estrellas ramsés gracias un rancés gracias ramsé me ha enviado 99 estrellas gracias 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 ramsé es que chévere excelente me alegra mucho ramsés 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 villalba gracias por esas estrellas perfecto top número uno para ramsés bueno por aquí está el número para que hagan sus pedidos hagan sus comentarios y vamos a empezar a responderle a todos por acá está josé lópez que nos dice josé lópez bueno les dejé el número vuelo en gali que está en barranca le voy a hacer envíos a barranca lo podemos hacer podemos hacer envíos a barranca claramente los que están en chitagá quien está en chitagá quien está en ocaña quien está en aguachica ojo con los mitos yo no quiero que tengan mitos eso si no 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 es bueno no es bueno que tengan esos mitos gracias gracias ya saben mañana hay en vivo otra vez mañana hay en vivo otra vez les voy a mostrar los productos para que los lleven y sepan lo que estamos vendiendo y que estamos enviando y ayudándoles los productos les van a ayudar muchísimo por acá está josé lópez buenas noches ingeniero schneider soy milton de chiapas méxico conseguí el medicamento que me resaltaste el día el detalle es que no sé cuánto aplicar a mis pollos porque el medicamento marca un ml por 20 40 dice jose el medicamento es bromexina y el reforzacina para no perfecto jose es inyectable bueno no lo inyecte mejor de lo en el agua de unas gotas unos 2 ml por litro de agua listo josé lópez 2 ml por litro de agua anote esa fórmula gali buenas noches saludos gali por acá en youtube nos dice rodolfo perfecto que no tenga esos mitos rodolfo buenas noches desde oxaca méxico buenas noches rodolfo por acá en facebook tenemos andrés andrés escudero inge por ahí algunos pueblos que le da mareo a los pueblos que tiene mareo ojo vamos a darle bicarbonato 5 gramos por litro de agua para estas épocas de calor para los que tienen mucho calor en los galpones y los pueblos están sufriendo de infarto o están sufriendo de jadeo están jadeando muchísimo vamos a dar calor vamos a dar este bicarbonato vamos a dar bicarbonato 5 gramos por litro de agua por acá por acá tenemos tenemos a juan carlos estrada feliz bendecido día gracias juan carlos bendiciones desde medellín antioquia gracias juan carlos milton rivera buenas noches inge buenas noches cómo está milton desde facebook nos está escribiendo en facebook nos escribe adres escuderos buenas noches buenas noches andrés nos escribe andrés escuderos desde facebook cuando pollo les da mareo es porque tienen mucho calor en estas épocas de calor hay que colocarles ventilación colóqueles ventilación andrés y colóqueles una colóqueles bicarbonato dale bicarbonato en el agua bicarbonato en el agua en estas épocas de calor por acá está maría en youtube dice maría saludo yo tengo una duda de cloro que se le pone el agua de los pollos es una especial el cloro que nosotros manejamos es un cloro al 91 por ciento maría cloro al 91 por ciento es el que utiliza mucho para las piscinas es un cloro concentrado un cloro que le va a ayudar a matar a eliminar muchas bacterias que son perjudiciales para los pollos y si se utiliza 200 gramos por mil litros de agua césar buenas noches saludos que cloro se utiliza se utiliza el cloro para piscina es al 91 por ciento tulio no lo recuerdo la miel de abeja es que la miel de abeja no se fermenta tan rápido como lo que estamos buscando con la melaza tulio tulio en youtube tulio nos dice que si la miel de abeja la puede usar para reemplazar la melaza no no lo recomiendo porque será la miel de abeja se demora más tiempo en en fermentar y lo que buscamos es una fermentación en tres días en dos días saludo roolfo gracias por responder en en youtube gali nos dice en youtube el comero se sube lo necesario para que no coman acostados a la altura la pechuga exactamente salir de ese mito los que están cometiendo ese mito de que el pollo hay que subir el comero para que crezcan es mentira por acá milton river nos dice inger si en mi camada de pollos hay alguno que empieza a sonar puede tener a ir los separa así separe milton separen los pollos que están enfermos colóquenlos a un lado los que están escuchando me los que están siguiendo estas recomendaciones y esos esta asesoría separen los pollos que están enfermos por favor separen los pollos que están enfermos porque no van a empezar a contaminar a todos los demás pollitos saludos jimmy desde cusco saludos a los hermanos de cusco bendiciones jimmy nos está viendo desde cusco perú bendiciones a jimmy milton que nos dice que cuando aplico la enrofloxacina y la bromexina puede aplicar la enrofloxacina y la bromexina es para apoyos que están enfermos para apoyos que tienen ronquera la bromexina bromexina es para apoyos que están enfermos si es para apoyos que están enfermos solamente para apoyos enfermos la bromexina bromexina y la enrofloxacina por acá en youtube nos dice pedro nos está viendo desde perú saludos pedro muy amable rojas johnny tiene una pregunta en youtube y nos dicen qué tipo de cloro se utiliza para dar en el agua algún especial o sirve tradicional de uso de a comparar no john john y para para el cloro vamos a utilizar uno que sea el 91 por ciento al 91 por ciento siendo el que nosotros utilizamos perfecto por acaso mate maya buenas noches y saludos de guatemala saludos mate que nos está viendo desde guatemala matemate matemáticas de maya matemáticas de maya es un buen canal síganlo llegan al canal de matemáticas maya para que aprendan matemáticas iris sánchez saludos 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 iris bienvenida y bendiciones héctor quintero héctor la primera es bueno para todos los que tengan esa duda en la primera semana el bombillo la calefacción el bombillo amarillo se deja prendido toda la noche el que da calor porque los pollos necesitan calor del día 1 al día 8 o al día 7 necesitan calor se deja prendido todo la noche y en el día si la temperatura aumenta lo apagamos pero ya en el día 8 en el día 9 ya los bombillos amarillos no debe ir y también debemos seguir apagando las luces a las 10 de la noche las luces blancas los que tengan esa duda césar en youtube coménteme los que están en facebook conectados coméntenme que ya estoy respondiendo también en facebook y estoy respondiendo en youtube por litro de agua vamos a utilizar una dosis muy pequeña si es el cloro al 91 por ciento vamos a utilizar un gramo de cloro al 91 por ciento por litro de agua por acá está fernández santi que nos dice en el caso de pone horas un día para arriba se apaga la luz de también en la noche en el caso de pone horas también en la semana 18 los que tienen gallinas pone horas vamos a apagar las luces a las 10 de la noche y la vamos a encender a las 5 de la mañana bien hola francisco cómo está bendiciones gracias por estar ahí no puedo responderle muchos comentarios de francisco porque no me ha quedado mucho tiempo cómo está francisco cómo está cómo sigue la producción cómo va esa producción tulio en youtube nos dice yo le he hecho le pongo la tabla y también y tengo podios con cartón bueno bien tulio así es tulio sigue la tabla sigue las dosificaciones y le ha ido bien haga esas dosificaciones que la dieta es es verídica es infalible no les va a fallar a las 6 de la mañana alimentan y a las 5 de la tarde alimentan saludos mauricio comenzaba mauricio mauricio lópez mauricio lópez nos está saludando bendiciones mauricio desde méxico no está viendo desde méxico mauricio en sus padres saludos johnny que nos está viendo también johnny quiere mezclar la cascarilla de arroz con la viruta de madera no es mala idea si no tiene al alcance esos materiales esa cantidad de materiales lo puede hacer no es mala la idea pero si si lo puede dar solo la cascarilla es buen y si a la viruta de madera sola también es bien como están por acá en facebook listo milton ya le envió el link de la tabla para que también aplique la tabla la tabla recuerden que para los que quieren quieren descargar la tabla de excel lo que deben hacer descargar excel en sus celulares si de red si no tiene la aplicación de excel no les va a funcionar la tabla si milton y los demás descarguen la aplicación de excel en sus teléfonos para que funcione la tabla hay mucho calor demasiado demasiado mauricio es demasiado calor estamos en una hora una ola de calor bueno una ola de más alta temperatura y estas altas temperaturas están afectando a los pollos está dando estrés calórico entonces hay que mantener una buena densidad hay que utilizar aspirina bueno ese es otro vídeo que va a hablar pero si hacemos bicarbonato bicarbonato para bajar el estrés calórico jesús padre nos está viendo en cúcuta jesús padre si necesita cualquier cosa pollitos de un día si necesitas comederos y necesitas torvabé bien si necesitas ácido propiónico con mucho gusto le hago llegar los ácidos propiónicos que necesiten hago envíos en cúcuta también pm ax axla en facebook nos dicen desde qué tiempo se le empieza a dar el alimento a los pollos el inicio desde qué tiempo se empieza a dar dos veces en el día a partir del día 8 del día 8 al día 21 va al inicio del día 22 al día 47 y dos valen gorda ahí lo damos dos veces en el día mañana y tarde mañana y tarde vamos a dar el inicio si recuerdo el recuerdo estamos realizando los envíos a nivel nacional e internacional bueno internacionales todavía no sólo en venezuela por mucho muy poco pero nacionales más que todo que debo tener en cuenta desde el día 1 hasta las 30 en ponedor al fernández santi esa es una pregunta que se amerita un vídeo completo eso es una pregunta que es muy buena y necesitamos un vídeo completo para eso por acá top motos nos dice en youtube buenas noches ingeniero tengo los pollos en el día 30 con mucha tos y ahogo y se va a top top motos primero que todo debe curar esos pollos que tienen moquera tiene ronquido con bronxina y enrofloxacina y también debe manejar ventilación maneje la ventilación maneje ventilación en los pollos de engorde la ventilación es supremamente importante es fundamental en estas épocas de calor la temperatura ideal para que los pollos se puedan manifestar bien es de 26 grados centígrados y ahorita estamos a 38 36 37 son temperaturas muy drásticas claro que sí jesús puede hacerlo por acá está fernando en youtube no dice fernando fernando si usted le da ronquera y el clima está frío es porque está teniendo mucho amoníaco la cama está muy húmeda camas húmedas aumenta el amoníaco un montón muchísimo evitemos las camas húmedas como las evitamos manejando ventilación manejando una buena dieta removiendo la cama utilizando vinagre en la cama jesús padez la temperatura alcanza 38 grados mucho mucha temperatura temperatura muy alta claro que sí jesús padez puede venir a cúcuta o más que todo agua clara vía al puerto santander al frente del parque agua clara estamos ubicados los ingenieros consultoría comercialización está ubicado en agua clara al frente del parque muy fácil llegar a agua clara los que pueden llegar vía al puerto santander el día de la vallegopar también estamos haciendo envíos anoten el número que les dejé en el chat para que para que vayan a hacer los envíos hay muchas preguntas muchas preguntas genialísimo está héctor misael los saludos desde la república dominicana bueno hasta aquí vamos a dejar el envío del día de hoy los que están en youtube hasta aquí hemos llegado gracias por llegar hasta el final este en vivo me alegra mucho que ha llegado suscríbanse comenten de like al en vivo hay muchas personas que muy pocas personas que le han dado like si les gustó esos cinco mitos y no quieren cometer más de like a este vídeo nos vemos en facebook voy a estar en facebook más tiempo otra media hora voy a estar en facebook los que no puede responder las preguntas aquí en youtube vayan a facebook que voy a estar respondiendo allá a todos vayan comenten que nos vemos allá chao chao adiós chao mauricio gracias nos vemos los que quieran ir a visitar los ingenieros consultoría comercialización estamos ubicados en agua clara vía al puerto santander nos vemos allá no nos ingenieros chao chao ahí está el contacto telefónico juan ahí se lo dejé lo dejé fijado en los comentarios venga se lo vuelve y lo copio para los para los que quieren envíos ahí está el número para los que quieren asesoría personalizada de recuerdo dos horas veinticinco dólares dos horas veinticinco dólares dos horas veinticinco dólares dos veinticinco dólares dos horas veinticinco dólares y nos vemos en las asesorías personalizadas y nos vemos en la consultoría y la comercialización chao chao gracias mauricio nos veremos por acá o yo llegaré allá chao chao nos vemos vemos en facebook voy para facebook nos vemos chao